Con todo el sentimiento para ti mi amor ¿Quién en un beso entrega su alma enamorada? ¿Quién te dice te quiero con todo su anhelo? ¿Quién te dice te quiero? ¿Cómo te hago yo? ¿Quién besará tu perro? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién me dará tu sueño? ¿Quién rezará por ti? ¿En qué manos te deshojas? ¿Qué aliento quema tus hojas invernal? ¿Quién te miente que te ama? Con fe y con ternura sin igual ¿Por qué te fuiste tan pura? ¿De otra vida a la locura? ¿O al dolor bajo qué cielo caíste? ¿A quién tu tesoro diste, Virgina Leonardo? ¡Máximo amigo! ¡Máximo amigo! ¿Quién te dice te quiero? ¿Qué siento por ti? ¿Quién te dice te quiero? Cómo te adoro yo ¿Quién besará tu pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién venará tus sueños? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién rezará por ti? ¿Quién rezará por ti?